Cuénteme cómo surgió esta iniciativa, porque yo sé que Mariana es coach profesional, es una mujer entregada completamente al ejercicio. Alessandra también le gusta, pero tiene otras, pues se dedica a otras cosas. ¿Cómo decidieron ustedes juntarse para hacer esto? Así es, muchísimas gracias por el espacio, Natasha. Yo como bien dices, a esto me dedico, es mi trabajo y mi profesión hace más de 20 años. Y recién llegué a Los Ángeles el verano pasado. Cuando llegué acá, empecé a hacer ejercicio con Ale, como una cosa de hermanas entre ella y yo, a animarla, a activarla. Ella en ese momento que se encontraba no tan activa, cuando yo llegué. Y a raíz de empezar juntas a hacer ejercicio, empezamos a jalar a sus amigas al parque. Y nos dimos cuenta que quizá abriendo la invitación a más gente, podríamos hacer algo más grande. Así que surgió Ale invitando a sus seguidores por Instagram, surgió el bootcamp en el parque todos los domingos aquí en Los Ángeles, que poco a poco creció a una comunidad latina increíble, grandotota. Llevábamos ya casi 30 domingos seguidos, 30 bootcamps en el parque, cuando llegó este tema del stay at home, el quédate en casa. Y se nos ocurrió hacer un live aquel primer domingo 15 de marzo para ofrecerle a la gente, a nuestra comunidad, la sesión desde casa. Y a partir de ese primer día, los comentarios, los views, nuestras plataformas empezaron a llenarse de muchísimos halagos, de una retroalimentación que jamás nos esperamos, increíble. Nos dimos cuenta que había una necesidad grandisísima de un espacio como este. Y Ale me dijo, hagámoslo todos los días, así que empezamos a hacerlo todos los días. Y ya estamos a punto de cumplir 50 transmisiones en vivo. Imagínense cuántos logros motivando a la gente. Quédate con Hola TV.